El mundo es débil, sumiso. Hemos olvidado lo que es ser fuertes. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Ahora, la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. Para vosotros, jugadores. Haremos lo que haga falta. Haremos lo que haga falta.